En donde se habló del tema de la Guardia Nacional, estuvieron presentes todos los gobernadores pristas en este desayuno y a partir de ahí hicimos una serie de planteamientos importantes que terminaron, aparte reconozco, con un proceso abierto en donde se hizo una conversación con los diferentes sectores de la sociedad civil y donde se retroalimentó esta iniciativa en la Cámara de Senadores, en donde solo por señalar algunos datos relevantes, primero se estableció un mando civil, también se aplicará a todos aquellos que estén en la Guardia Nacional el fuero civil. Durará cinco años el proceso que se llevará a cabo para que los miembros de la Defensa Nacional, es decir, soldados, marinos, pilotos que participen en la Guardia Nacional puedan hacer la transición, es decir, habrá dos cajones, se les mantienen todos sus derechos adquiridos a los miembros de la Defensa Nacional, aunque estén en la Guardia Nacional, después pueden regresar si así es el caso. Se incorporan elementos de tratados internacionales en temas de los miembros de derechos humanos, lo cual también era un tema.